Hace poco más de 30 años, el gran campeón mexicano Julio César Chávez noqueaba a Greg Haugen en el Estadio Azteca luego de una pelea en los Estados Unidos donde noqueó al invicto Martin Jakubowski. Y hace pocas horas, Saúl Canelo Alvarez ha hecho oficial que piensa seguir los pasos de Chávez y volverá a México en una pelea donde defenderá todos sus títulos mundiales. Y es que luego de su pelea contra Gennady Golovkin, Canelo reveló que traía una lesión en su muñeca que requería cirugía y que esta lesión le traía problemas desde hace mucho. Incluso comentó que peleó con esta lesión contra Dimitri Bivol dando a entender que esta fue una de las causas de su derrota. Pero Canelo ahora está totalmente recuperado y anunció que volverá en mayo y lo hizo público con este anuncio. En mayo de este año voy a pelear por Jalisco y celebrar contigo la grandeza de nuestra tierra. Este anuncio lo hizo Canelo luego de pocos días de una polémica desatada por Eric Terrible Morales que en un video expuso que Canelo no tiene ningún problema en las muñecas porque lo vio jugando golf. Y si juegas golf es porque la muñeca no duele. Pero dejando de lado polémicas, este anuncio de Canelo está siendo muy bien recibido por la fanaticada. Y es que han pasado 12 años desde la última pelea de Canelo en México y sorprende que por fin vuelva a su tierra natal en un buen momento de su carrera. Y no cuando está al borde del retiro. Ya se venía rumoreando que regresaría en mayo y que sería en México. Pero lo que pocos esperaban es que esta pelea se haga en Jalisco. Sin embargo, lo que todavía no está confirmado es quién será su rival. Muchos son los nombres que han venido sonando, siendo John Ryder el más sonado ya que es su retador mandatorio por la Organización Mundial de Boxeo. Y Ryder ya está provocando a Canelo para que se firme el contrato. Y es que recientemente comento que Canelo está prácticamente acabado. Canelo no estuvo en su mejor forma el año pasado. Y luego creo que no estuvo la altura en la pelea contra Golovkin. Es un peleador extraordinario. Pero creo que ya está en la última parte de su carrera. Esto comentaba Ryder a IFL TV. Sin embargo, el otro nombre que viene sonando con fuerza es el del invicto estadounidense de raíces boricuas Edgar Berlanga. Y es que Berlanga, pocos días antes del anuncio de Canelo, dio a conocer que firmó un acuerdo de múltiples peleas con Eddie Herr. Esto luego de rechazar la propuesta de Oscar de la Hoya para firmar por Golden Boy Promotions. Estoy emocionado de comenzar mi nuevo viaje con el mejor promotor del mundo, la leyenda Eddie Herr. Busco las grandes peleas y sé que firmar con Mushroom fue la elección correcta para llevarme a donde quiero ir. Me siento honrado por esta oportunidad y me dedicaré a convertirme en el mejor peleador de 168 libras en el mundo. Mi objetivo principal es conseguir la pelea con Canelo y renovar la mayor rivalidad en el boxeo. México vs Puerto Rico. Esto decía Berlanga confirmando que sus intenciones finales son cerrar una pelea contra Canelo. Pero por las redes muchos piensan que esta pelea contra Canelo será la que ocurrirá en Jalisco, ya que es sospechoso que Berlanga firme con Herr justo ahora cuando todavía no había terminado su contrato con Top Rank. Además, a esto hay que sumar que Berlanga comentó que las condiciones por las que se separó de Top Rank son secretas. Pero sea coincidencia o no, lo cierto es que el próximo rival de Canelo aún no está confirmado. Y quien tiene la última palabra es el propio boxeador Tapatío, que seguramente estos días ya era oficial a su próximo rival. Pero hay que aclarar algo, ya que he venido escuchando en algunos medios que si Canelo gana esta próxima pelea, superará a Julio César Chávez. Pero en lo personal creo que esto es algo absurdo. Y es que, aunque Canelo trate de imitar al gran campeón, esto no es comparable, ya que tanto Ryder como Berlanga no son comparables en absoluto con Haugen. Y es que algunos pensarán que Haugen fue solo un bulto. Si es que se dejan guiar por su récord. De hecho, he escuchado que los críticos de Chávez afirman esto. Pero esta es una forma simplista y muy casual de analizar el boxeo. Y es que no basta con solo ver el récord final de cada boxeador para ver si fue bueno o no. Y es que Haugen, antes de enfrentar a Chávez, nunca había perdido por knockout. Solo tenía cuatro derrotas muy cerradas. Y creo que 36 victorias contra boxeadores durísimos como Ray Mancini, Macho Camacho, Vinny Paciencia, Entre muchos más boxeadores de un nivel al que nunca enfrentó John Ryder, que viene con un peor récord que Haugen. Y es que solo para que se hagan una idea, John Ryder perdió contra Rocky Fielding. Si escucharon bien, John Ryder perdió contra Fielding. Y si es que Canelo se enfrenta a Berlanga, pues tampoco se compara en lo más mínimo. Ya que Berlanga no ha enfrentado a nadie de élite. Al boxeador más difícil al que venció fue al argentino Marcelo Cóceres. Y en esa pelea lo mandaron a la lona y lo castigaron demasiado. Es más, luego de esa pelea, Berlanga reconoció que no está al nivel de la élite del peso supermediano. Por lo que si enfrenta a cualquiera de estos dos, no se puede comparar en lo más mínimo a la pelea de Julio César Chávez contra Greg Haugen. Otra cosa sería si enfrentase a David Benavides. Ahí se habría algo de comparación o tal vez al cubano Morrell Jr. en una pelea de venganza de su amigo. Pero si es que se enfrenta a Ryder o Berlanga, sinceramente será una pelea totalmente prescindible. Y no será para nada recordada como la pelea de Chávez que hizo historia. Y prueba de ello es que se sigue recordando hasta nuestros días. A pesar de todo el tiempo que pasó. Si Canelo quiere dejar ese legado, si quiere compararse con Chávez y que las generaciones futuras lo recuerden de esa forma, ya sabe lo que tiene que hacer. Y dime, ¿crees que Canelo logre superar a Julio César Chávez con esta pelea? Deja tu opinión en los comentarios y suscríbete al canal para estar enterado de las últimas noticias del mundo del boxeo. Esto es Finito Box. Hasta la próxima.